Bueno, vamos a regalarle algo muy típico del norte, una chacarera muy sudaca para todos ustedes. Marginando mis sentidos, culminantes sobre mí, soy el grito descarnado de su furia cancha aquí. Donde muere la respuesta, donde muere el amor, soy el grito de un poeta diciendo a viva voz. Dame luz, dame respuesta, brille eterna sobre mí, tanta cultura olvidada reprime sobre mí. La hicieron frisas, la regalaron, culto una enferma brilla por sobre mí. La hicieron frisas, la regalaron, y un pueblo en llamas hoy lucha por vivir. Tantas historias nos han ocultado, tanta respuesta que no tiene fin. De este caso no casa y lo digo, que estoy luchando por sobrevivir. Tanta miseria que hace a humanizar a Dios, tanto desastre no causa dolor. Y esta cultura hoy vive por vos. Tanta miseria que hace a humanizar a Dios. Tanta miseria que hace a humanizar a Dios. Tanta miseria que hace a humanizar a Dios. Dando tu cuerpo, tu propiedad, buscándome. La hicieron triza, la regalaron, cultura enferma brillando sobre mí. La hicieron triza, la regalaron, y un pueblo en llamas hoy lucha por vivir. ¡Suscríbete al canal! se encarnizan y esta cultura hoy pide por y a a a e y u a la a a Gracias por ver el video. Muchísimas gracias.